Yo he estado muy triste y tú vueltas y vueltas Estoy seguro de que conmigo tú solo juegas Yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú Solo romperás mi corazón Yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú Solo romperás mi corazón No quiero estar deprimido por toda esta miseria Tal vez yo te suplique que no quiero estar triste Yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú Solo romperás mi corazón Yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú Solo romperás mi corazón Muchas veces me has mentido, son las veces que he llorado Siento que me estoy muriendo, nena yo dependo de ti Yo no quiero dejarte y voy a rezar por ti Porque yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú Solo romperás mi corazón Yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú Solo romperás mi corazón Muchas veces me has mentido, son las veces que he llorado Siento que me estoy muriendo, nena yo dependo de ti Yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú Yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú Yo quiero saber si tú, yo quiero saber si tú